Tanto miedo a saltar Ahora puedo volar Terror a quebrar el cristal Y la luz no deja de brillar Lo que un día dolió Florece, se transformó Si surge del amor Deja eco Imposible de apagar And I can hear heaven calling I'm a pearl, I am strong, I'm a bonnet Todas mis lágrimas hoy susurran Caricia, azul turquesa Pintando mi cielo Nada pesa, se lo dejo al universo Lo que un día dolió Florece, se transformó Si surge del amor Deja eco Imposible de apagar And I can hear heaven calling And I can hear heaven Gracias por ver el video.